Sí, nosotros ya nos vamos preparando para este partido de suma importancia para nosotros. Queremos sumar ya tres, sabiendo también que el equipo rival se hace muy fuerte del local. Y bueno, ojalá podamos conseguir los tres puntos. Sí, nosotros quedamos tristes con la salida de cualquiera. Y el profe Vita también viene haciendo muy buen trabajo. Un profesional excelente, por así decir. Nosotros sentimos su salida, pero también sabemos que el fútbol es muy cambiante. Y bueno, lo único que nos deja es desear buena suerte al profe para los que se vienen. Y el profe que está llegando también que tenga mucho éxito con nosotros y pueda también adaptarse lo más rápido posible. Nosotros quedamos muy apenados con las declaraciones. Porque creemos que usó un término muy radical, por así decir. No era necesario. El profe no es racista. Y bueno, lógicamente, Nixon habló en un momento de calentura. Pero el fútbol también es muy lindo. No se puede manchar con esas cosas. Y ojalá lo vuelva a reencontrar los dos. Para que por ahí se puedan tomar un café, entenderse bien. Porque sabemos perfectamente que el profe no es. Como dijo Nixon en sus declaraciones. Lógicamente, por haber tenido algún desentendimiento, quizás los dos hubo esas declaraciones. Pero el fútbol, como dijo, es muy hermoso para que pueda terminar de esta manera. Creo que el término racista fue muy desnecessario. Sí, hubo intereses de algunos equipos interesantes. Y mencioné a la dirigencia. A mí también me interesaba mucho. Pero también sabiendo que tengo un contrato con Tomayapo. Y la dirigencia optó por cumplir ese contrato. Y no pudiera agregar un acuerdo con el otro equipo. Así que sigo concentrado para lo que se viene. Y bueno, hasta el fin de año estoy con Tomayapo. Bueno, el profe, por lo que me parece, le gusta desde los trabajos muy dinámicos. Y es muy importante para nosotros. Es un maje de fútbol de Bolivia. Si voy a tener un equipo dinámico puede sacar ventaja en eso. Ojalá el equipo también se adapte a los trabajos del profe. Pero el profe, con toda su experiencia, también sabrá acostumbrarse al equipo que tenemos. Con las características que tenemos. Y bueno, ojalá tengamos éxito juntos.